Buenas noches 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 Buenas 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 noches 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 y estamos tratando de agarrar un abdubio, de esa manera estamos sentados aquí, descansando un poquito en este árbol que está caído aquí, junto al lago, pero es algo impresionante, es algo maravilloso que puede uno vivir aquí en la naturaleza, estamos en la naturaleza, estamos al aire libre, por allá andaban unos venados por la blanca, bastantes venados, no es que todavía vamos a ver, vamos a hacer unos de cacería mi gente, porque queremos hacer unos de cacería, vamos a seguir caminando hacia allá, tal vez podemos conseguir un lugar bueno para poder hacer unos lances ahí, tal vez podemos capturar algo mejor, y poderles mostrar que hay pequeños pescados en este río, continuamos mi gente. Bueno mi gente, lo movimos hacia este estero aquí, ojalá podamos hacer unas buenas capturas, podamos grabarle una buena blugio, se las estaré mostrando enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bueno, mi gente, así están quedando los pescaditos este día, riquísimos. Gracias a la pupucería, la gloria que los permitió en este día venir a grabar y hacer nuestra cocina aquí en su restaurante. Gracias.